Hola amigos, saludos desde Roma. Con motivo de la entrada en vigor el próximo viernes 22 de enero del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, el Papa Francisco animó a los Estados a trabajar por un mundo libre de armamento nuclear. Durante la audiencia general celebrada el miércoles en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa Francisco se refirió a la entrada en vigor el próximo viernes del Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, adoptado en julio de 2017 en la Asamblea General de la ONU. El pontífice subrayó que se trata del primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que prohíbe explícitamente estas armas, cuyo empleo tiene un impacto indiscriminado. Recordó que el uso de armas nucleares afecta en poco tiempo a una gran cantidad de personas y provoca daños de larguísima duración al medioambiente. Además, el Santo Padre animó a todos los Estados y a todas las personas a trabajar con determinación para promover las condiciones necesarias para un mundo sin armas nucleares, contribuyendo al avance de la paz y de la cooperación multilateral de la que hoy la humanidad tiene tanta necesidad. Por otro lado, el pontífice dedicó su catequesis a hablar de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que se está celebrando hasta el próximo 25 de Enero. El Papa Francisco explicó que los cristianos necesitan unidad. Fue un mandato del mismo Cristo, pero reconoció que es difícil mantenerla. Estamos celebrando la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que concluirá el 25 de Enero, fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Durante estos días pedimos al Señor el don de la unidad para poder superar las divisiones entre los creyentes en Jesús. Él mismo, antes de la pasión, rogó al Padre por nosotros para que seamos uno y el mundo crea. Esto significa que para lograr la unidad no basta solo nuestro esfuerzo, sino que es sobre todo un don y una gracia que hemos de suplicar al Padre. Todos necesitamos la unidad, pero vemos que es difícil mantenerla incluso en nosotros mismos. Como San Pablo, también nosotros experimentamos un conflicto entre el bien que deseamos y en la inclinación al mal, que nos lleva a hacer lo contrario. Esto nos hace ver que tantas divisiones que nos rodean, en el seno de las familias, la sociedad, los pueblos e incluso entre los creyentes, se originan en el interior de cada persona. Por eso la solución a las discordias comienza por la oración, por pedir a Dios la paz, la reconciliación y la unidad en nuestro propio corazón. En este tiempo de crisis, la oración es aún más necesaria para que la unidad prevalezca sobre los conflictos. Rezar es luchar por la unidad, sí, luchar, porque nuestro enemigo, el diablo, es astuto y nos quiere dividir. Agranda los errores y los defectos de los demás, siembra discordia, provoca críticas y crea facciones. En cambio el camino de Dios es otro, nos ama tal como somos, acoge nuestras diferencias y nos impulsa a la comunión con Cristo y los demás. Por el momento esta es toda la información desde Roma. Informo para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel.